Música Acuérdense que nada más es careta, eh Nada más vale si les pegan en la cabeza, ok Aquí no vale, ok, siguen vivos, siguen jugando, no se salgan 3, 2, 1, juego Todo wey, corre, corre Aguas, 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 corren ahí, corren ahí Y también a pura esquina wey, eh Se oyen en la esquina de la casa Ok, nos voy a cruzar Crucen, crucen, crucen para que bloqueen ahí Traten de entrar por aquí, a esta casa Métanse por acá Aguas, 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 aguas Alguien ahí, aquí en la casa wey avancen, avancen, rápido avancen, suban, suban, rápido cúbrele, cúbrele, ten cuidado, ten cuidado que no te peguen, que no te peguen por fuera, por fuera, por fuera, eh rojos, vivo, amarillos cúbrele, cúbrele, cúbrele pa allá, pa allá, aquí estamos por el tubo, por el tubo, estamos en la casa del tubo si mándame monos por acá, pa allá vente, 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 amarillo, pásate acá están, ahí, ahí, atrás de las pedras, wey ahí, ahí cabeza, acuérdate cabeza, acuérdate que es cabecito si, wey cuédo mi vaca, cuédo mi vaca, cuédo mi vaca cuédo mi vaca, cuédo mi vaca ahí, ahí está, otra vente, no cuédo de la izquierda, yo voy por allá atrás acá esta palla, pinche chismoso cáguete, wey no se hable, no se vale hablar ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Va a hit! ¡Va a hit! ¡Pegue a la cabeza! ¡Cúbreme para allá! ¡En la esquina! ¡En la esquina de la casa para allá! ¡Ve la sombra! ¡En la malla! ¡En la malla! ¡Va a hit! ¡No tengo a hit arriba! ¡Pegue a esclavos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Cúbreme! ¡Va por ellos para allá! ¡Eso! ¡Va a fuera campeón! ¡Ya! ¡Va a la cabeza! ¡Eso! ¡Va a fuera! ¡Va por ellos para allá! ¡Va! ¡Pégate a la pared! ¡Hámele lila! ¡Tiro ciego! ¡No! ¡Ya, ya! No pasaron en la cabeza No, no fue, me pegué en el hombro No, no traigo en la cabeza Sí, 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 no fue, no fue Venga, venga Ok, yo traía la bandera Aquí va a estar la bandera Ahí dejé la bandera muerto ¿Te lo dio en la cabeza? ¿Te lo coge? No, sigue limpio No, no fue en la cabeza Ahí quédate, ahí quédate pegado Te van a caer en el bongerero Pero se lo van a pegar Ahí quédate puta madre Va por ti, quédate ahí agachado ¿Quién viene con nosotros aquí? Vengase, vengase, vengase Va afuera perro Vengase, vengase, vengase Pégame, eh, eh, amarillo Pégase ahí, pégase ahí a la pared A la cuenta de tres Una, dos, tres Se la trago el güey todo Ahí, pégate, pégate, no salvas No salvas Va afuera, compañero, va afuera Ya, 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 ya La bandera, la bandera Agarren la bandera y vete, 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 vete Vete a la esquina ¡Juego! 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 ¡Ganamos! ¡Juego! No se quiten la carreta, no se quiten la carreta Bájensela, todavía están algunos tirando Buenas, cabrones Buenas, ganamos, venga Buenas, buenas, amarillos Buenas, rojos, eh Se puso bien intento ya, güey Me sacaron de hace rato, pero me quedé grabando Porque la neta valió la pena, güey Estuvo chingón, venga Buenas, buenas Saludos, van a salir en YouTube ¿Listos? ¡Tres, dos, uno, juego! ¡Chingada madre! Ahí lo tenemos, adelante la pared de piedra Sí ¡Avanza, avanza! Cuidado ¿A quién vienes en la orilla? A nadie A nadie, date cuidado ¡Métete a la casa, métete a la casa! ¡Aguas, ahí están! ¡Ahí están en la pared de enfrente! ¡Ahí! ¡Me toca por acá! Aguas, tal Aguas, tal Aguas, ya están ahí ¿Para arriba? ¿Para arriba? ¿Para arriba? Va afuera otro, va afuera otro Bien, 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 amarillo, aguas, aguas, ten cuidado Ten cuidado con el hoyo de allá abajo Aquí estoy, amiga Aguas, aguas ¿Dónde está? ¿En la pared? Sí ¡Paya! ¿Sigues vivo? ¡Paya, vaya! ¡Por acá! ¡Paya! ¡Rodea! ¡Rodea! ¡Ven! 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 Ya salió Sí, espérate, espérate Vamos a meter la bandera Ahí van las piedras, aquí atrás De esta identificación Y hay otro todavía Ahí hay el que sacaste Por allá, ahí hay otro Trucha, trucha Hijo de su puta madre, le pegue al tronco Ahí atrás, atrás Allá va muerto Atrás de las piedras, güey Atrás de las piedras Ya me vio, ya me vio Ah, allá va afuera, allá va afuera Sí, sí, sí ¿Quién tiene la bandera? La bandera Aquí estoy en esta casa Atrégensela Ok, por acá Dile que revien por acá Amarillo grano Perro No mames Se metió con guaruras y todo el perro Buena, güey A ver, perro desgraciado Ven para acá Eso es todo Buena, buena, güey Buena, buena Eso es todo Buen juego Eso es todo, señorita Buena, buena, muy buena Se la aventó chingón Venga